Música Música Este mural específicamente tiene la capacidad de juntar ese pasado trágico doloroso de ese lugar donde se asentó un comando paramilitar, desde donde se ordenaban las ejecuciones, desde donde se coordinó la guerra en su momento, con ese lugar que es hoy, que es un lugar mágico, lleno de esperanza, lleno de vida. Música